Sancionan a mujer policía por maltrato a sus hijas en plena vía pública. Celebran a la santa patrona de Playa del Carmen Maradentro. En nuestra acostumbrada sección de Bad Boys, entérese quién ingresó a la barandilla de malandros. Todo esto y mucho más aquí en Notivisión Quintana Roo. Esto es su noticiero Notivisión con Héctor Polo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio informativo de Notivisión Quintana Roo. Soy Héctor Polo y esta, esta es la información. Un elemento femenino de seguridad pública municipal en Cozumel es sancionada administrativamente por causar disturbios en vía pública al ejercer maltrato a sus propias hijas. La información es de reporteros sin fronteras. La seguridad pública sanciona administrativa a la mujer policía que es señalada de maltratos a sus hijas. El jefe policiaco en el municipio de Ordo Gutiérrez Sánchez manifestó que dada esta situación donde su elemento se ve involucrada en este tipo de conflictos familiares y según el reglamento interno, por parte de la policía se tomó la decisión de poner una sanción por medio de un arresto laboral. Le incumbe a la dirección seguridad pública es infracción al reglamento interior de la misma dirección, por lo que se hace crear un correctivo disciplinaria que se encuentra escandalizando en la vía pública y en este caso pues aplica la sanción administrativa correspondiente. En el sentido de que pues presentan esta situación en donde sus propias hijas se quejan de ella, donde interviene el seguridad pública, en donde pues se crea una situación poco incómoda, un poco molesta, no nomás para la ciudadanía, sino para los mismos agentes de seguridad pública, puesto que esto ya trasciende a otros niveles, en este caso pues no se debe presentar esta situación, por lo que se aplica a la sanción correspondiente y en este caso pues también ella, esta persona, esta gente ya está en relación con el DIF para que se solucionen los problemas que tengan que solucionar. Sin embargo, Gutiérrez Sánchez aclaró que no se tiene por qué mezclar los problemas familiares con el trabajo, asegurando así que por el momento hasta policía no tiene ningún riesgo de perder su trabajo. Agregó que en el tiempo que la policía lleva laburando en la corporación, no ha tenido ningún problema con su trabajo, y aunque ahora se hizo acreedor a una sanción, también existe el apoyo de su parte para que los elementos puedan resolver este tipo de problemas familiares. Para reporteros sin fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Y continuando con la información, en Cozumel detienen a un sujeto en flagrancia por el delito de robo a motocicleta. Esto fue a través precisamente de un operativo de seguridad pública municipal, y puesto a disposición de la policía judicial del estado, zona Cozumel. La información la tenemos con reporteros sin fronteras. Cayó en manos de la policía judicial del estado, un sujeto involucrado en el robo de motocicletas en esta isla. El comandante de la policía judicial del estado, Víctor Fernando Perazapech, nos explica a detalle. Si esta persona se le está investigando relacionado con el robo de motocicletas, se estaba verificando un lugar donde él menciona, pero hasta el momento no hemos tenido un resultado positivo, toda vez que lo que él menciona no es correcto. Entonces seguimos las entrevistas para obtener más información al respecto. Explicó que este sujeto que responde al nombre de Eduardo Reyes González fue detenido por elementos de seguridad pública al momento en que intentaba apoderarse de una motocicleta. Esta persona lo detiene en seguridad pública en una fiesta en la cual lo ven a bordo de la motocicleta y por tal motivo lo procede a asegurarlo en seguridad pública, según su parte informativo, esta vez que hubo un señalamiento por parte de la agraviada. Entonces hasta ahorita estamos viendo que se presenta declarar la agraviada en el ministerio público para que se proceda en contra de esta persona. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. En Playa del Carmen, sabe, cierran los festejos de este destino turístico con una impresionante procesión de su santa patrona, la Virgen del Carmen. Esto, a mar adentro. El reporte es de Promovisión Solidaridad. Con la tradicional procesión en honor a la Virgen del Carmen, que inició en la iglesia del mismo nombre y recorrió las calles hacia la playa que se encuentran en el Parque de Fundadores, iniciaron las actividades de clausura de la Feria 2012 de Playa del Carmen para venerar a la patrona de esta ciudad. Tal y como se acostumbra desde antaño, al llegar a la orilla del Mar Caribe, los fieles abordaron pequeñas embarcaciones, como la hacían los pescadores en los inicios históricos de esta tradicional festividad, para dar comienzo a la procesión mar adentro. Hubo arreglos florales, voladores y la música de la tradicional charanga. Al bajar de las embarcaciones, la procesión de creyentes católicos y habitantes locales se dirigió a la Plaza Cívica 28 de Julio, ahí acompañados de sus hijos, de hijos de los fundadores de la entonces villa de pescadores, de pioneros, colonos y avecindados, todos escucharon la misa celebrada para esta ocasión, fecha en que se conmemora a la patrona de Playa del Carmen. Recibenos en el reino, donde esperamos posarnos juntos en la plenitud eterna de mi gloria. Vamos a hacer un corte, pero antes, como usted sabe, nos vamos al clima. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Estos se han tornado en un incremento en pacientes con dengue hemorrágico. Hemos encontrado en, pues te puedo decir que en casi todas las ciudades, en escuelas, en casas, en todo hemos tenido problemas. Así todas las colonias están llenas de dengue, por lo cual es importante combatir y no bajar la guardia para seguir trabajando en contra de este vector. Son pacientes que ya tuvieron dengue y vuelven a ser reinfectados y ahora lo hacen en una forma más grave. La Secretaría por su parte ha intensificado las campañas de prevención de la enfermedad, así como los programas de descacharización y fumigación casa por casa, a fin de disminuir los casos de la enfermedad. Parnotivisión, José Palma. Y nos vamos a Bad Boys. Bad Boys, como usted sabe, es el parte de novedades que en esta ocasión ofrece la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en Benito Juárez. E informa de la puesta a disposición, la captura sobre todo, sabe de esto que ha sido muy recurrente, taxistas involucrados en los delitos del fuero común. La información la tenemos, por supuesto, con Promovisión Canal 10, Cancún. Por robo con violencia transeúnte, robo a casa habitación y ultrajes a la autoridad, fueron detenidos dos sujetos, uno de ellos de oficio taxista. El tercer delincuente logró escapar, Alan Abel Sánchez Valdés y Hugo Alberto Valdés Duarte, es el nombre de los dos sujetos detenidos, quien junto con el tercer delincuente operaban a bordo del taxi con el número económico 4.507. Los sujetos cometieron el robo en la región 230 y fueron detenidos en la región 222 por elementos de la Policía Preventiva Municipal. De acuerdo con el agraviado, dos de los tres sujetos que se transportaban a bordo del taxi descendieron de la unidad, lo amagaron con un cuchillo, lo despojaron de sus pertenencias y nuevamente abordaron el taxi para escapar. Y como lo dejaron sin dinero, regresó a su casa que quedaba cerca del lugar donde fue asaltado. Fue en su domicilio cuando nuevamente vio que los mismos ladrones salían de su casa con un cachorro que tenía ahí. Por tal motivo pidió el apoyo de la policía, que implementó un operativo de búsqueda, logrando ubicarlos en la región 222, en donde intentaron darse la fuga, pero finalmente fueron interceptados. Uno de estos logró escapar, pero los otros dos fueron detenidos, no sin antes amenazar a los uniformados, diciendo que no sabían con quién se estaban metiendo, que pertenecían a los Zetas y que los matarían. Los dos delincuentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Informó para Notivisión, Alejandro García. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio alternativo de noticias a través de Internet, de Notivisión Quintana Roo, y le recuerdo, usted tiene una cita con información, por supuesto, el día de mañana. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. Los hombres sabios aprenden mucho de sus enemigos. Aristófanes Esto fue su noticiero Notivisión, con Héctor Polo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!